Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, yo bien, gracias a Dios, aquí estamos. Las, los, las... Oye, legidle, man, legidle por cosas buenas para Chile, para la gente que lo eligió. Parecí cabra chica, weón. Es que no me dijo las, no me dijo los, es que hemos luchado tanto por él, que me digan las, los... Oye, weón, ¿qué onda, weón, que son pendejos? ¿De dónde salió esta señora, weón? Oye, ¿juran que están, weón, en un consejo de curso? No, yo te voy a acusar, no, es que lo que pasa es que acá, weón, preocúpense de la gente, preocúpense de la cagada que está quedando en el país, weón. Escuchan a esta pobre señora, weón, diputada, más encima, no sé, yo no la conozco ni en pelea de perro. Métase sus palabras por donde no llega el sol, señora, weón, preocúpense las, weón, importantes. Ah, es que las, los, weón, es ridículo. Gobierno nefasto, rechazo salida, es solamente sentido común y no hay más. Las, los, les, diputados empezaron a bromear sobre eso y a reírse. A mí eso me ofende terriblemente. Yo me identifico con un pronombre, que es la, pero muchos de mis compañeros que han tenido una lucha de muchos años por lograr que ellos se respeten, se sienten, sin duda, pasados a llevar por esta acción y por reírse. Yo pido respeto para ellos. Tengo una familia, hace 17 años, tengo dos hijos. Y así como yo, hay muchas personas más que merecemos el mismo respeto que cualquier otro. Diputada, ¿cuál fue la situación en particular? ¿Usted dijo algo y ellos reyeron? No, no, no. Estábamos interviniendo todos en la comisión, ¿verdad? Y cuando llegó, habló el diputado Celis y luego habló el diputado Ibáñez. Y cuando el diputado Ibáñez pidió la palabra, dijo, saluda a los y las diputados. Y lo, y en ese momento lo interrumpió, sin pedir la palabra, el diputado Celis le dijo, y digales también, les diputades. Entonces luego, cuando, después que intervino el diputado Ibáñez, tomó la palabra el diputado Carter y empezó con lo mismo. Entonces yo lo que dije, el diputado Celis me increpó y me dijo, no está en la RAE. Chiquillos, yo le invitaría al diputado Celis y Carter a comerse un sándwich. O un sándwich, pero no puedo, porque no está en la RAE. No está en la RAE. La palabra libido, fíjense ustedes, que a lo mejor él no la conoce porque no está en la RAE. No está en la RAE, entonces a lo mejor tampoco la conoce. Bueno, y saben que diabólicamente salió de la RAE. Para que ustedes piensen, esas palabras no están en la RAE, sin embargo, existen. Por lo tanto, exijo más respeto para mi comunidad. Muchas gracias.